Y sobre esta detención habló el hijo del líder de un sector de los pescadores de San Felipe. La madrugada de este miércoles, en el puerto de San Felipe, fue detenido el líder de los pescadores, Sonchan Antonio Rodríguez Peña. La familia informó a través de sus redes sociales el presunto arresto por hombres que se identificaron como agentes federales. A pesar de que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno trabajan bajo una aparente coordinación, tanto como la presidenta municipal de Mexicali y el director de seguridad pública dijeron no tener mayor información, solo que fueron detenidos con orden de aprehensión por elementos de la Marina. De lo que me he enterado es justamente lo que ustedes vieron también a través de medios y redes sociales, es todo lo que sabemos hasta el momento. El gobierno federal jamás va a acosar a los pescadores, al contrario, es un gobierno muy sensible que está buscando siempre la manera de apoyar a los pescadores de San Felipe. Bueno, extraoficialmente sabemos que la Marina, pero es solamente datos extraoficiales que tenemos nosotros en la dirección de seguridad pública. Bueno, hay coordinación, pero en algunas operaciones especiales pues son directas, son operaciones que ya traen en base a investigaciones previas y en donde no participamos nosotros. Por su parte, el gobernador del estado en su discurso diario dijo que el puerto de San Felipe está en alerta ante las reacciones que se pudieran suscitar tras la detención de Rodríguez Sunshine. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, reportero, Canal de las Noticias. Se recupera el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, quien está hospitalizado por neumonía atípica y se reporta a otros funcionarios de la fiscalía contagiados por COVID-19. Los detalles luego de una pausa publicitaria. Gracias. Gracias.